Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, en 13 licenciaturas de la Unison se han confirmado 46 casos de paperas y 3 más en la escuela de nutrición de la Unison. La Universidad Estatal de Sonora, informó Gerardo Álvarez Hernández. Advirtió además que podría incrementar el número de casos porque el virus tarda hasta 25 días en manifestarse, precisó el director de promoción a la salud y prevención de enfermedades. Señaló que a la fecha ningún estudiante ha presentado complicaciones cabe mencionar que la mayoría de los casos se ubican en la carrera de comunicación. Las recomendaciones Gerardo Álvarez agregó que desde el 22 de marzo la Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades de la Unison, trabajan de forma coordinada para frenar el brote y recomendó a quienes tengan la enfermedad a quedarse en sus casas y estar encerrados en su cuarto para evitar la proliferación de contagios. Resaltó la importancia de lavarse constantemente las manos, evitar el saludo de manos y de beso, expm de AWABR 2018. Calificar la nota 0. Calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta.